Música 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 Muy buenas a todos chicos y que tal? Espero que estéis bastante bien y nos contamos el avance de capítulo número 9 ya de nuestra 4 temporada de Orphan que es que está Buff! Aunque si es verdad nuevamente este capítulo número 8 ha sido un poquito pero un poquito relajante, a ver también te digo esta temporada ha metido caña pero tampoco ha sido tan tan relajante a ver va a empezar el capítulo número 8 pues nos mete otra vez la pelea que tuvo Orphan contra Pluto que se dejó entre comillas ganar Orphan pero como que no, a esto le molesta Magic lo sigue insistiendo que dejaste ganar que no se que aunque lo parezca pero no, le dice Orphan en fin, luego aparece la otra sabrosura de la maestra que son bueno otras compañeras de Orphan que joder amigo todas van a por ti amigo te vienen a hacer feliz papi pero bueno, le empieza a contar el plan que es la única que ha sobrevivido le cuenta lo de lo de Algrito que ha muerto obviamente recordemos y y nada más la verdad de esa parte luego pues se va a escuchar la conversación de Pluto de como van a hacer el asalto y tal a ver escucha algo luego también este el señor de las tierras pues básicamente sigue con su plan de que todo va a salir bien como bien planeado y todo el señor majestu sigue con calma a él se la pega sigue con calma y la verdad que que él está como en plan tipo yo estoy aquí yo voy a vivir lo que ya sé que va a pasar aunque sé lo que va a pasar me da pelas voy a seguir haciendo su plan pero bueno mientras que va que va que va luego de repente aparece en el templo en el santuario aparece Hatia con Tishi y aparece también ahí obviamente también momento, primero aparece Tishi que sin filtro y tal y la acaban descubriendo los los guardias y todo la acaban descubriendo y la acaban y entonces aparece este Hatia con Asari aparecen y pues la acaba ayudando Asari a Tishi y empiezan a hablar que no sé qué no sé cuánto y justo en ese momento aparece Ed y también pues se empiezan a encontrar que todos tienen que acercionar que no sé qué empieza el set de ellos también luego Hatia discutiendo con Ed Tishi se va con Asari y se le transportan y como que habla con la con los apóstoles para como salvarlo y tal que tiene un plan que no sé qué y la van a atacar y aparece Frisbee para salvarlo porque le va a matar Tishi y pues se van a enfrentar pero como que no y le dice que tiene un plan a lo cual pues que aparezca el set de otros para que lo escuche eh que más tío tío anda ahí y ya está y obviamente sabemos que todos están haciendo la idea de de necesitamos a a Asari que es la única que puede invocar demonios y hacer todo y bueno básicamente que la que va a mover todo aquí va a ser Asari luego mientras la imagen que sale ahí de Lotessia Lotessia pues está en la habitación encerrada ya la encerró Ed y pues como que nada como que Lotessia sigue pensando en plan de yo hice todo esto con mis padres lo fugué y tal hice manipulación así a los dos con Ed y todo en fin rayadísima Lotessia la encerrada no puede salir y como que de cierta manera la encierra como en plan diciendo que ella no tiene el poder o sea lo tiene pero no es consciente de ella y para como que de cierta manera protegiendo a Lotessia para que no la pase nada por así decirlo vamos o eso me da a entender ehhhh que más que más que más que más que más mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm que más este nada Luego en una de las escenas que están ahí acampando y tal, pues vemos que algo le dice al Majesto a Orphan de la desesperación, no sé qué, no sé cuántas veces empieza a hablar, que no sé qué. Y justo esa va a decir que aparece Frisbee, va a aparecer Frisbee para matar a Pluto, que pasa si alguien mata a Pluto, que no sé qué, ya que es el centro, el cabecilla y como que se desmorona todo. Y como que no se lo cree Orphan, que obviamente no va a pasar eso, que van a seguir y tal. Y justo cuando aparece Frisbee atacando a Pluto, que Pluto no puede defenderse, ya lo va a matar como veis en esa imagen, y justo aparece Orphan para defenderlo y está atacando con Frisbee. A lo cual al final Jack Frisbee acaba desapareciendo, diciendo, solo le atendía la llamada que me había dicho este Ryan, y yo en plan de, ¿cómo? Y dije, una polla, digo, no me ha sido capaz el Ryan alias el Majesto de manipular el Frisbee, no creo, y dije, no creo que sea posible. No creo, ¿no? Pero bueno, nada, la verdad que eso se quedó así más o menos interesante y pues ahí acaba el capítulo. Ya van a, ya faltan pocas, ya faltan pocos días ya para que se cumpla la profecía que les dijeron. Y están todos en puntos clímax ahora mismo, ¿eh? Y claro, Pluto también sigue con la idea de que le dejen ayudar, que Lecky haga el trabajo porque los va a convencer y tal. Y pues como que los, como esto, como que no, que no sé qué, que no sé cuánto, en fin. Que no, que no, que no, que no entienden la razón la gente, que no lo entienden, no entienden la razón, ¿eh? Que siguen en el mes mal, que quieren que hacen la guerra, que no sé qué, que no sé cuándo, ¿eh? Pues, pues nada, es lo que digo, se había acabado el capítulo, nada mal. Ha sido, repito, un poco más relajante que la última vez. O sea, bueno, que la última vez que, todo lo que va a la temporada, pero, pero bueno, no, no está nada mal, la verdad, no está nada mal. Hay drama, no sé si, aunque parezca un poquito más relajado, hay drama. Bueno, vamos al capítulo número 10, que a sí nos importa. Está abajo, ¿verdad? 9, 10, no, 9. ¿Qué nos importa? En el cual, pues, se llama Torre del Mapa del Segundo Mundo. Vale, Orfen y los Tres Apóstoles, están bloqueados por la magia del santuario, mientras están en frente al santuario. Por otro lado, dentro del santuario, Tishi y Asali, están negociando con el sacerdote que estaba a cargo, que estaba a cargo. Asali, vencieron al pacto de Itarsheba. Fue un pacto intercambiado hace 200 años entre el sacerdote Itarsheba del santuario y Chailman, para encontrar un sucesor. Que pudiera competir con la diosa y confiarle en el destino del continente. Uuuuh, vale, a ver, por lo que he leído, tiene pinta de muy, va a ser muy, más tranquilo que el anterior. Y mira que, repito, el otro era, me lo sabía un poco de drama y de tensión. Aquí, a mí que estaba sencillo, sí, capítulo de tranquilidad. En fin, pues aquí a Orfen como muy nervioso y tal, o sea, muy, un poquito cagado, por así decirlo. Luego vemos aquí a los apóstoles y tal, mirando a algo, no sé. Pluto salvando a Claymon, algo ha pasado, y Magi pues sigue emputado porque, diciendo a mi maestro, mi ex maestro no puede haber perdido. Asali aquí negociando con los apóstoles, por lo que se ve, y aquí Leki hablando con Claymon. No sabemos de qué, pero, bueno, se ve como cabreado a Leki, parece ser, se le ve cabreado a Leki, no lo sé. En fin, veremos con nuestro capítulo, así que disfrutadlo, lo comentamos, a ver que nuestro capítulo para el miércoles. Y por cierto, habló... Habló Hattia con Ede, no sé qué. Un poquito como desvelando lo que va a ocurrir entre Orphan y Ed, pero como que no lo dice el todo claro, o sea que lo deja medio el aire. Y por el combate que dijo a Asali que va a tener, que ojalá no suceda, pero que dijo que podrían tener. En fin, bueno, vamos a ver el avance, pues aquí habla Hattie en el avance y dice, a ver, Hattie aquí, para que lo sepas, no he ayudado a Corgon. Vale, está hablando ahí, a ver que aquí él, deja Hattie contento, le da una patada ahí a Hattie. Aquí Claymon y Lecky enfrentándose a algo, no sabemos de qué pecho a fuego permanece neutral. Y aquí lo que vemos que le da casa armando Pluto, lo hago porque somos amigos desde hace mucho. Y aquí vemos que Hattie está explorando las profundidades del santuario. La torre de Dixilancia del segundo mundo. Vale, pues veremos que va el capítulo número 9 para el viernes, así que nada más. Yo aquí lo dejo, vale, y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el capítulo número 9 para el viernes, así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el capítulo número 9 para el viernes, así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el capítulo número 9 para el viernes, así que nos vemos en el segundo! ¡Gracias por ver el capítulo número 10 para el dígame!